Durante conferencia de prensa al centrocampista uruguayo de Santos Laguna, Fernando Gorriarán afirmó que el equipo lagunero está obligado a como mínimo calificar a la liguilla de clausura 2020 y después pelear con todo para tratar de buscar conseguir el título de la Liga MX, que se les escapó a las primeras de cambio ante Raya 2 de Monterrey, campeones vigentes. Igual que el torneo pasado, calificar dentro de los ocho primeros para tratar de hacer un gran papel. Sabemos que tenemos las armas suficientes para hacerlo y para corregir los errores que cometimos a lo largo del torneo pasado. Minimizar esos errores para tener un torneo perfecto que sería algo muy lindo, declaró para los medios de comunicación. También la incorporación del conjunto de Santos Laguna Femenil de cara al torneo clausura 2020. Esmeralda Guadalupe, nacida en Guadalajara, Jalisco, el 23 de julio del 2001, tiene 18 años, mide 1.60 y pesa 57 kilogramos, se desempeña como lateral por el costado derecho. Su debut en la Liga Femenil se dio el 20 de agosto del 2018 con la playera de Chivas. Con el conjunto Tapatío tuvo participación en los torneos Apertura 2018 y Apertura 2019. Dentro de sus características destaca la capacidad de recorrer la banda, velocidad y técnica individual, así como su apoyo en labores ofensivas. También Isela Estefanía Ortiz Domínguez, oriunda de Coatzacalcos, Veracruz, nacida el 10 de agosto de 1996, tiene 23 años, mide 1.68 y pesa 57 kilos. Juega como defensa central. Su primera aparición en la Liga Femenil fue el 6 de enero de 2019 con la escuadra de Veracruz. Cuenta con cerca de 3.000 minutos disputados en el Balompié Nacional, divididos en los torneos Apertura 2019 y Clausura 2019 defendiendo la playera Jarocha. Destaca por liderazgo, juego aéreo y solvencia en duelos 1 a 1 defensivos. Hasta aquí el video mis amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.